¿Qué es el pespunteo? en el fandanguito en re el fandanguito en fin no eres el rey de los rai y no eres el rey de los sத no hago mis ramas no hago mis ramas y no hago mis ramas y no bailan los corazones y no bailan los corazones y no le mandan a cantar Hola, 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 hola. Bueno, este, vamos a checar el rasgueo o el mánico, como se dice también, el mánico básico, este, sería con la, con la frase, guapanguero yo soy, como sería, sería, guapanguero yo soy, el soy es el apagado, que es este, a la vez tocando y a la vez apagando, se queda un poquito trabado en los dedos ahí. Ese es el soy, completo sería, guapanguero yo soy, y luego otra vez, y ya este todo junto. Siempre cuando se toca hacia abajo, se toca con los dedos un poquito juntos, y el azote, que es el rasgueo, nosotros le llamamos así, tiene que ser en un solo golpe. No se tiene que escuchar, hacia arriba es igual, más fuerte y más rápido que se pueda. Se escuche como si estuviéramos tocando una sola cuerda. Hay dos formas de tocar el guapango, está el atravesado y el derecho. En esta ocasión vamos a ver el derecho, porque la mayoría de los guapangos, yo creo que el 80% de los guapangos están derechos, como nosotros le llamamos. Entonces, para tocar un guapango derecho, por ejemplo, el caballito. Entraríamos en el guero yo soy, no con el guapanguero, sino con el guero, en el tiempo fuerte. En el tiempo fuerte, es donde entra el guero yo soy. El caballito tiene dos acordes, tiene sol, tiene re, y tiene acordes de paz, que pueden ser varios. Eso sí, lo iríamos checando poco a poquito. Entonces sería todo junto con adornitos. Vamos. 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 Siempre el tiempo fuerte es donde va, eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta lo de la frase, lo del guapanguero yo soy es para aprendernos el ritmo. Pero tenemos que tener en cuenta los tiempos fuertes para saber si esta atravesado o si esta derecho. Bueno, el ritmo atravesado entra en el soy, en el tiempo fuerte siempre debe de estar marcado el soy, cual era el soy es el apagado, si recordamos toda la frase sería guapanguero yo soy, guapanguero yo soy. Vamos a tratar de evitar tocar con el pulgar hacia abajo cuando sea hacia abajo porque no tiene tanto acento. Si hacemos esto, se puede pero el azote se escucha un poquito más marcado con todos los dedos. Bueno, entonces el ritmo atravesado sería, entraríamos en soy. Si. 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 Se le pueden meter acordes de paso Entonces es muy importante saber el tiempo fuerte de la música Para poder atravesar o poner derecho un ritmo Técnicamente se diría atravesado sería sincopado Esa sería la palabra técnica Y derecho sería a tiempo Hay diferentes entradas Por ejemplo, hay una Entramos en red Casi inmediato Casi inmediatamente que entra el violín Viene la entrada Ajá, ahí sí entraríamos con Guapanguero yo soy Pero el acento siempre va a ser El soy Solito se acomoda También podemos entrar con soy Pero es el tiempo fuerte Pero si le quitamos el... Para que se escuche un poquito más sincopado Lo que pasa es que este guapango El caimán El sacamandú La huazanga Son ritmos atravesados Son ritmos muy sincopados Entonces para hacerlo todavía más sincopado En las entradas también entran sincopadas Entonces... Esa es la diferencia entre un... Entre un ritmo atravesado Y un ritmo sincopado Bueno, este... En el método vamos a ver diferentes... Diferentes pespunteos De muchos guapangos Me parece que son como unos 12 o 13 guapangos Vamos a ver el pespunteo del caballito Un buen número de quintistas se lo sabe Pero vamos a ver cómo lo podemos variar La manera de variarlo Y la manera de hacerlo improvisado también El básico sería Ahí ya entra el ritmo Entonces lo vamos a variar un poquito Va de nuevo la... La versión... Este... Un poquito más adornada La versión... Más o menos lo que checamos aquí fue Meter cosillas de Ligados, por ejemplo Estamos sobre la misma base Nada más que le estamos adornando un poquito más Lo mismo acá Luego variamos un poquito el ritmo para darle un poquito de De más sabor Siempre en la música debemos hacer En la música sobre todo para baile En este caso el guapango es para baile Entre más incopado esté Más Bailable es Contagia más a la gente Lo voy a variar un poquito en el ritmo Regresamos al mismo Variamos Y intercambiamos cuerdas Intercambiamos cuerdas porque Recordemos que la quinta Si estamos mucho en la zona de hasta acá Se pierde el bajo Entonces la función de la quinta es Tener como fundamento el bajo Entonces tratamos de hacer las dos cosas Como si tuviéramos dos guitarras Y ahí entramos con el ritmo otra vez Podemos hacer también una salidita Una salida Aquí salimos No precisamente Debemos hacerlo forzosamente Como una vía para avisar También podemos variar un poquito la salida Puede ser Puede ser Cambiando el ritmo Ahí es este Dependiendo la imaginación Y la inspiración que nosotros tengamos También debemos apegarnos un poquito al Bueno no un poquito Si no Debemos apegarnos A la rítmica que está haciendo el violín Si el violín está Haciendo por ejemplo la arcada Cuando Nosotros le podemos Ahí es donde tenemos como oportunidad De variarle un poquito O quedarnos en una nota Igual como ellos Bueno creo que eso sería Eso sería todo Bueno creo que se me olvidó Enseñar lo de los acordes En este caso Vimos el caballito El caballito lleva dos acordes Principales Que es sol Solamente es el dedo tres aquí Y es Bueno este es sol mayor Y este es Re siete Es Tercer dedo en la primera cuerda Segundo traste Primer dedo en la segunda cuerda Primer traste Segundo dedo Tercer cuerda Segundo traste Y el pulgar En la quinta cuerda En la quinta cuerda Segundo traste A veces es re siete A veces yo lo pongo así A veces es Es igual Sol Re Sol Re siete Solo Solo traten de no Rosar las demás cuerdas Porque si no se va a escuchar Como apagado Pues traten de que Hagan el ritmo Primero cuando pongan el acorde Toquen una 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 por una De las cuerdas Para ver Si están sonando todas Sol B siete Entonces ya Tocando el caballito Se pueden meter acordes De paso sería Normal con los dos Acordes sería Con los acordes de paso Con los acordes de paso Con los acordes de paso Unapeternera sería A Tocando el apeternera sería Ahora la rosa o el pandanguito ¿Pandanguito? Si bemol Y aquí es este mi bemol Y depende si el violín cambia a mayor Es una mujer bonita